El recinto de la Universidad de Costa Rica, allá en Paraíso, ha logrado graduar hasta el momento 1.025 profesionales y tiene seis carreras. Y este, el recinto de Paraíso, sería uno de los afectados si esta iniciativa que vimos en la nota anterior caminara en la Asamblea Legislativa. He invitado a la directora del recinto de Paraíso, la señora Rocibel Orozco Vargas, para que precisamente hable con nosotros al respecto. Bienvenida desde la U.S. Rocibel. Muchas gracias, buenas tardes. Rocibel, este es un tema que nos tiene preocupados a todos en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? De un momento a otro ha surgido esta idea de recortar una serie de beneficios o de presupuestos que obtienen las sedes regionales y recintos de nuestra universidad. Y en la Asamblea Legislativa están haciendo porras por esto. ¿Cómo afecta este supuesto recorte en estas ayudas, en estos presupuestos a las sedes y recintos? Muy bien, en el caso específico del recinto de Paraíso, el presupuesto que proviene de la ley, aproximadamente un 80% de él se invierte en acciones sustantivas que mantienen al recinto funcionando. ¿Qué pasaría si se da ese recorte presupuestario o ese recorte económico? Pues el recinto sufriría, por ejemplo, en el área docente, tendríamos posiblemente reducción en carreras, reducción de admisión. Y el recinto en relación con proyectos futuros que ya están planificados se vería enormemente afectado. Yo creo que también es bueno darle una idea a la gente, si no es que no la tienen muy clara, ¿qué representa un recinto o una sede de una universidad pública para esa zona, para esa región, para esa gente? Yo pienso que es importante tener muy claro el concepto de regionalización, ¿verdad? Para que las personas o quienes nos escuchan o quienes tienen, digamos, acceso a las sedes y recintos, comprendan la importancia de un centro educativo en una zona regional o en una zona rural, en este caso del recinto de Paraíso, como una manera de articular esfuerzos tanto de la comunidad con la universidad y no pensar solamente que la universidad está ahí para un asunto de acceso y egreso de estudiantes, sino de la articulación que tenemos con las necesidades locales, con la importancia de una universidad con la Universidad de Costa Rica para construir empoderamiento precisamente en estas localidades. El recinto de Paraíso está construido al lado, por ejemplo, de Pueblito, que es una institución en la que se albergan jóvenes, niños con serios problemas socioeconómicos, familiares. Tenemos la ciudad de los niños muy cerquita también del recinto. Y muy conocida, por cierto. Y muy conocida, claro que sí. Y bueno, de una u otra forma, desde la acción social se impacta en beneficio de estas poblaciones. Por ejemplo, la ciudad de los niños, desde el área de odontología, ¿verdad? Se atiende en forma gratuita a estas poblaciones que de otra manera no tendrían una atención profesional de este tipo. Desde los trabajos comunales, por ejemplo, apoyo a las medianas y pequeñas microempresas. De la zona, ¿cierto? De la zona totalmente. Desde el club de robótica, mediante la alfabetización digital de niños vulnerables. Desde el otro proyecto de acción social de equidad y accesibilidad, precisamente hacia poblaciones vulnerables también de la comunidad. Otro TCU, Educar, que también se trabaja fuertemente con Pueblito, una u otra actividad que nosotros realizamos. Debeíamos en la nota anterior un poco la voz del estudiante, que también está preocupado por esta situación. Para finalizar la entrevista, Rocibel, ¿qué puede ser el mensaje suyo como directora de este centro, de este recinto en Paraíso? ¿Cuál es la lucha que estamos dando? ¿Qué esperamos? Bueno, solicitar a las personas que tienen en sus manos la toma de decisiones que valoren la importancia de la educación en el país, la importancia de la educación en las regiones, para la población que accede a nosotros. Costa Rica es un país muy pequeño. Y si bien es cierto, en los recintos recibimos estudiantes de diferentes zonas del país, es un referente para la comunidad. Y eso es importante, digamos, resaltarlo en este momento. Muy bien, Rocibel, pues desde aquí desde la sede en San Pedro, nosotros les estamos apoyando a ustedes en las sedes y recintos con todo este trabajo de información que estamos haciendo desde la oficina de divulgación y desde otras instancias periodísticas de nuestra universidad para que esos tomadores de decisiones en la asamblea legislativa valoren bien el terreno, ¿verdad? En el cual están tratando de hacer este tipo de cambios y la cantidad de personas, de proyectos, de ideas, de conocimiento que se puede perjudicar si se da esta variación de estas leyes en la asamblea legislativa. Así que seguiremos en la lucha, entonces, apoyándolos a ustedes, nuestras sedes y recintos, así como otros programas de nuestra universidad que también se verían afectados. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición semanal. Nos vemos a la vuelta de una semana con mucho, como les digo siempre, de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR. Los dejamos en compañía de su canal UCR.